Visito al pueblo de Chancay por tomar como un mito de celebración el centésimo o tregésimo segundo aniversario del hundimiento de la boleta chilena de la Cua Donca, donde participó en la parte operativa e inteligencia. Quedimos acá agradecer ese gesto que la amiga hace al pueblo de Chancay de homenajearlo al héroe. Y bueno, por cosas del destino, como he dicho, San Pedro no lo conoce, a pesar de que ha sido declarado héroe después de la guerra con Chile, con más de 132 fallos de la gesta y ha sido declarado héroe en esa época y en las páginas de la historia ha vivido dormido el héroe, pero que ahora nosotros vamos a revalorar su accionar en plena guerra, de la guerra, y que todos los sanpedranos sepan que también tienen héroe y más, aparte de héroe y Andrés. ¿Se ha anunciado la construcción o inauguración de una plazuela, como el don de Decio ya de Prío de Orcemaño? Sí, se está elaborando ya el expediente técnico, esta plazuela ya tiene un código SDIC y próximamente estaremos empezando a construirla y pienso que el próximo año se tiene que estar inaugurando, no sé si en junio o en julio, y invitaremos al alcalde de Chancay para que se presenten y a las autoridades y a los chancayanos para que asistan a esa tele.